5 de julio, dedicación de Nuestra Señora de Cambrai. En el año 1472, la estatua en el santuario de Nuestra Señora de Cambrai fue dedicada por Peter Rachincourt, el obispo de Arras. La estatua en el santuario es conocida como Nuestra Señora de la Gracia en Cambrai y es una imagen famosa y muy popular de la Santísima Virgen. Representa a la Virgen María de pie sobre un globo terráqueo con las manos hacia abajo, a los lados para que la gracia caiga de sus dedos sobre sus hijos. También hay un icono milagroso de la Santísima Virgen sosteniendo su divino infante en un tierno abrazo. Se dice que la imagen llegó a Cambrai desde Roma alrededor de 1440 y se le atribuye a San Lucas el Apóstol. Este icono también se conoce como Nuestra Señora de la Gracia y es considerada patrona de Cambrai. El icono fue coronado en el año 1894 y se lleva con orgullo a través de las calles de Cambrai en procesión en la víspera de la Asunción cada año. Esta iglesia se construyó por primera vez en honor a Nuestra Señora en el año 524. Esta primera iglesia reducida a ruinas por los normandos en el año 882. fue unos años más tarde reconstruida por Decilón, vigésimo primer obispo de Arras en el año 890. Después de haber sido quemada nuevamente en 1064 y 1148, fue reconstruida más tarde en el mismo siglo. Durante la Revolución Francesa, la iglesia fue destruida. Aunque se permitió que la iglesia de la abadía se constituyera o se mantuviera en pie porque fue profanada y utilizada como un templo o razón por la irracionalidad. La estructura actual se construyó durante los años 1696 y 1703 en el sitio de la antigua iglesia. Esta iglesia también fue dañada por un incendio en 1859 y restaurada y consagrada. En 1894 también fue severamente dañada durante la Primera Guerra Mundial y también dañada en la Segunda Guerra Mundial. La paz de las mujeres que terminó la guerra entre España y Francia en el año 1529 se firmó en Cambrai el 5 de agosto. La catedral es ahora un monumento nacional como en muchos de sus santuarios. Nuestra Señora de Cambrai también otorgó gracias y favores y respuestas milagrosas a las oraciones de sus devotos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima. Nuestra Señora de Cambrai, ruega por nosotros.